Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Aquí el pastor John Jairo Díaz del Ministerio Dulce Refugio, en esta ocasión compartiendo desde la ciudad de Madrid un nuevo devocional. En esta temporada estamos desarrollando el tema Mirando al Futuro y en el día de hoy quiero invitarles para que pensemos en la fe que nos impulsa a seguir adelante. Para ello tomamos un versículo bíblico del libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, que nos dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Sí, es que la fe es la confianza en las promesas de Dios y la certeza de que Él cumplirá sus palabras. Esta fe nos impulsa a avanzar aun cuando no veamos claramente el camino. Qué bueno que podamos recordar, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿recuerda? Quien dejó su tierra y su familia para seguir el llamado de Dios a una tierra que no conocía. Su fe lo impulsó a seguir adelante confiando en las promesas de Dios. Esta fe de la que Abraham fue impulsado fue el motor que lo mantuvo aunque pasaron los años, aunque pasó el tiempo y ni tenía la promesa de una familia, de tener un hijo, de desarrollar y alcanzar esta promesa de que su descendencia sería tan grande como el número de estrellas del cielo. Sin embargo, Él continuó adelante, firme en su fe. Cuando hablamos de mirar al futuro, estamos hablando de la importancia de no desmayar. Dios nos ha convocado, nos ha dado certeza de éxito, de crecimiento, de prosperidad, de hacer un avance en nuestro proyecto de vida. Pues bueno, sabemos que Dios no nos va a dejar avergonzados. Por eso mi llamado para el devocional de hoy tiene que ver con que nos mantengamos firmes en esta fe que nos impulsa hacia adelante. A veces, por supuesto, el fracaso nos llama y es como si no quisiéramos avanzar. Se cuenta la historia de un hombre que colaboraba mucho en la iglesia y cada mes llegaba al pastor con una ofrenda especial diciéndole, yo doy mi ofrenda para compartir el sustento de la iglesia. Quiero, pastor, que usted sienta la tranquilidad que podemos ayudar para que la obra continúe adelante. Y cada mes fielmente llegaba la ofrenda y se la compartían para la iglesia. Pero un día no llegó esa ofrenda y Él se acerca y le dice, esta es mi última ofrenda que puedo compartir con la iglesia. Y es que las empresas han caído en bancarrota, no tengo negocios, voy a cerrar. Definitivamente le entrego esta pequeña ofrenda como un último recurso. Así es que, pastor, no espere más mi apoyo. El hombre, muy asustado por la situación, oró fervientemente. Y el pastor sabiamente le dijo, ocurre que los antepasados tenían una costumbre. Y es que cuando no sabían cuál era la decisión correcta a seguir, entonces tomaban la Biblia, la dejaban caer al suelo y la Biblia se abría, por supuesto. ¿Y qué hacían los antepasados? Tomaban el dedo y lo fijaban en la parte de la Biblia donde había caído abierta. Así es que el hombre se fue con esto en mente. Un día pasó el tiempo, pasaron los meses y casi que los años. Y un día volvió a aparecer este hombre a las puertas de la iglesia. Pero ya no con esta actitud de derrota. Un carro de año muy próspero. Su aspecto personal daba cuenta de esa gran prosperidad. Se acerca y le entrega la ofrenda al pastor y dice, pastor, he regresado. Y no solamente le estoy dando más de lo que daba antes, sino quiero asegurarle que va usted a contar de aquí en adelante con una gran ofrenda para el sustento de la iglesia. El pastor, por supuesto, muy sorprendido, le pregunta, ¿y qué ha pasado? La última vez me ha contado que había fracasado. Así es de que este hombre le dice, yo me quedé pensando en lo que usted me dijo. Llegué a la casa, tomé la Biblia, la Biblia se cayó, yo puse mi dedo donde la Biblia estaba. Y a partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Así es de que, hasta luego, pastor, próximamente regresaré con otra ofrenda. El pastor le detuvo y le dijo, no, señor, un momento alto ahí. Usted tiene que contarme qué fue lo que leyó. Pues, pastor, yo solamente, dice él, coloqué mi dedo en, decía, capítulo 18. Y entonces la pregunta es, ¿y qué dice el capítulo 18? Y él dice, no, yo no leí nada. Yo solo leí que decía capítulo 18. Pero entendí que el capítulo 17 había llegado a su fin. Pues, bueno, esta historia nos recuerda cómo es de importante no quedarnos detenidos en las circunstancias que nos están frenando, que nos están deteniendo. La historia nos hace reflexionar un poco sobre la importancia de cerrar esos episodios, esos capítulos, esas situaciones negativas y abrir nuevos procesos. Por eso, cuando Abraham salió, dice la Biblia que se mantuvo hacia adelante, confiando en la promesa de Dios. Y aunque pasaron los años y aunque pasaron casi que los lustros, sin embargo, la gracia de Dios se mantuvo. Yo quiero animarle en esta ocasión, en el día de hoy, que estamos hablando sobre mirando al futuro y la fe que nos impulsa hacia adelante. Yo quiero animarle para que reforcemos la fe, meditemos en las promesas de Dios, que actuemos con la confianza en sus promesas, aunque no veamos los resultados inmediatos como Abraham o como este hombre de la historia. Seguramente se sintió derrotado, abatido, decepcionado. Sin embargo, la reflexión fue el capítulo 17, acaba de terminar. Esta etapa de mi vida ya no va más. Vamos a comenzar nueva etapa y ahí está la gracia de Dios sustentándole. Recuerde, vamos a actuar con la confianza que Dios cumple sus promesas, aunque no veamos los resultados inmediatos. Vamos a orar para que Dios aumente la fe y que nos dé la valentía para avanzar hacia el futuro que Él tiene para cada uno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por la bendición que tenemos, Señor, de descansar en tus santas promesas. Te pedimos que nos perdones si por alguna situación hubiéramos decaído, hubiéramos apocado nuestro esfuerzo, nuestro ánimo. Y te pido, Señor, que tú nos impulses. Renueva una fe. Que esta fe, Señor amado, que tú has colocado en nuestros corazones, sea un impulso, sea un motor y que podamos proyectarnos hacia adelante con la seguridad que tú no nos vas a dejar en vergüenza. Confiamos en ti, mi Señor, y descansamos para la gloria de tu nombre. Amén. Amigos, gracias por recibir este audio. Para nosotros es motivo de mucha alegría que aún a la distancia, no sé dónde está recibiendo este audio. Tenemos personas que lo reciben en el sur de Europa, en el norte de Europa, en el norte de América, en el sur y centro de América. Tenemos personas que reciben este audio en alguna parte de Asia. Es decir, donde quiera que usted se encuentre, reciba la gracia de Dios, reciba el impulso de Dios. No nos vamos a detener. Un abrazo. Somos el Ministerio Dulce Refugio de Bogotá, Colombia. Si desea comunicarse con nosotros, por favor, hágalo con toda confianza. Número 57 301 741 68 00. Hasta pronto. Bendiciones.